Así es trabajo aquí y así es ambiente en el corazón aquí, un ambiente que al menos nosotros vivimos con la manera y situación actualmente. La manera y situación actualmente es una situación que está molestiosa para nosotros, hasta que nosotros vivimos con la gente como gente y también como familia. Y de manera que me avisamos, nosotros arriba a punto que los negociantes de los extranjeros que vivimos con este negocio y el ambiente que nosotros vivimos con este negocio, habría de tal manera que hasta que nosotros vivimos con la Comisión de Papia, mejor que nosotros vivimos con este negocio y el ambiente que nos vivimos con este negocio. Están buscando por lo menos 50 personas en un momento para dirigir el país. Entonces, ¿cómo no tengo solicitado, señor? Y de manera, de manera, de manera, de manera como el caso me dice, el candidato para potenciar el puesto de... ¿Qué me gusta? 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 Ministro, parlamentario y consejero de la clave. Sí. Pasó tan fuerte para votar un gobierno. Y para votar un gobierno para dirigir un país. Y lo que nos está enfocado y vayé, generar, e-mise-te en elan, con cualidades alto, para nos, como pueblo, hay lo que nos que, fordinan servicio. normalmente normalmente de una comunidad no se busca candidato oponente lista después elección después de buscar ministro parlamentario que cuesta ahí algo que no se busca adelantar que me siguen los comienzos, algo que está buscando candidato, ministro, parlamentario y consejero de la clave no, si vos proponés como de vuestro candidato la gama comenzá un tío que fue para mí vos me hiciste de un gobierno un gobierno de gente para vos traer gobierno vos me hiciste gente es cosa importante ahora vos traer gobierno es punto cardinal si vos que ten un buen gobernación un buen gobernante y tú el gobernante no hay me hiciste gente no capaz, honesto gente que trata el estrés y gente serio que vos confían como mandatario de buen país que me necesita en el botón que comienza para sombra si no se dé situación actual manera no está aquí grande que de un pueblo me está avisando un tío que está capaz de no está sin cuenta con otra palabra si ten cien vota en gente vota compra en gente en teoría es parte que camina y gente necesita un gente que está íntegro que está salida bienestar del pueblo en general no ese no no ese no tengo un rol entonces dorme en esa situación no está desde esa situación que no está actualmente no 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 se puede hacer 30 también si voy a buscar 50 voy a ir 30 y no voy a ir suficiente no se puede hacer 100 también yo te pido un ticket por su gente no? y me te quiere el Parlamento está consiguiendo 21 el Ministerio está consiguiendo 9 si, pero te va para ir te va para buscar una cantidad de gente responsable que traje para este país que hace algo para este país y que tiene el valor necesario venir juntos nosotros vamos en un curso nuevo venir juntos para juntos pensar en el brainstorm en qué dirección nos rima en nuestro país nuestra llamada está a través de 380200 para nosotros tener conocimiento acá está lo que está llamada que tiene momento que a través de Fundación Pro Pueblo que están buscando por lo menos 50 personas mueren con un país de caso Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día un parlamentario un hombre un hombre que nos dice un esfuerzo para el bienestar de Corsau y una iniciativa para que sea capaz íntegro honesto sincero para atrás del país esta es una buena iniciativa según mi esta es una buena iniciativa esta mi opinión pero mundialmente esta reinando por lo general una crisis en la crisis laboral donde es la forma de bajar la cantidad de criminalidad entre otros de bajar de crear cupos de trabajo como es el leito que piensa de la crisis en la crisis mundial en la crisis mundial en la crisis mundial económica uno dos uno después para contestar así se piensa que es un elemento para bajar la criminalidad en el último trabajo ya no debe cometer crimen fácil ok uno dos me te quiere con los problemas cuando usted cambia un problema tocante de forma de pensar de enseñanza y educación enseñanza y educación me te quiere educación como es en la casa pero hay que continuar en la escuela también lo cual decía en la escuela en la escuela en la escuela una oportunidad ocho tantas horas y muchas que no puedo educarle pero mi no amira venir le hito de venir su tiempo de gobernación ya a traerse a traerse a parte y que si no te acuerdo de la escuela y no me 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 no me no me no me no me no me bueno gracias a gente muchas gracias muchas gracias de otro lado No, otra vez, 3,802, 00. Ok, me tengo que mandar una pregunta antes, para hablar de lo que tu me dices, una cosa más importante que tengo actualmente, como es que si sucede a la persona, se trata, 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 se trata de un problema. Pero, ¿me tengo que irme? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para atrás, sí? Sí, ok. ¿Aló? Sí, no se llama, no se llama, ¿no se llama? ¿Buen día? No. Sí, señorito. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo invertir, si tres miliardes de una refinería, camina a horas de milenio atrás, entonces, ahora acaba, ¿por qué? 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 estoy muy contento. Me estoy muy contento. ¿Por qué tiene la charla? Sí, 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 sí. Nosotros son tres días y anuncios en tres días. Me estoy muy contento. Ok, oyente, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días también al ex-parlamentario de Leito. Gracias. Y tengo una intención, está bien, tengo visa, pero tengo una pregunta para el señor Leito, para mejorar un poco, por lo menos. Gracias, señor Leito. Gracias, señor Leito. Gracias. 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 Gracias.